Yo trabajo en una clínica para personas que tienen un programa de alcoholismo y logadición y lidio con la co-dependencia muy, muy continua. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que los familiares de los adictos quieren solucionarle al adicto, quieren solucionarle al enfermo la vida con patrones de conducta que no funcionan. Quieren darles todo a manos llenas, sienten ese complejo de lástima. Y me doy cuenta el día de hoy que la lástima es un complejo muy dañino. Porque lejos de ayudar, al contrario, perjudica más. Lejos de traer una solución duradera, aparentemente alivia el problema, pero me doy cuenta que el problema solamente lo alivia por cierto tiempo, porque no tiene fuerza, no tiene base, no tiene fundamento.